y que onda parceros, bien o que compañeros aquí estamos con un nuevo video para el canal y nada vean aquí yo vean venia saliendo de zona porque hay mucha gente jugando en zona y vean gracias a que iba tan dentro de zona logre ver que un tipo iba haciendo la misma ruta que yo hago si la de mil y logre pues si moverme y buscar otra ruta gracias a que estoy jugando mucho mas con zona ya que en estos rangos de diamante 4 es super complicado, hay mucha gente jugando en zona hay gente campeana y todo eso pero bueno hay que jugar al doble con zona compañeros si también les recomiendo que cuando jueguen en el mar traten de caer lo mas alejado posible traten de llegar casi al borde del limite del mapa porque la gente muchas personas toman armas y se van al mar a matar a los camperos entonces lo que vamos a hacer es simplemente introducirnos mas en el mar bueno compañeros quiero mencionar que pues no he podido subir mas cuentas compañeros estos son videos ya si por decirlo asi que ya he grabado hace rato hace tiempo sino que pues los he estado editando y eso y nada lo que les queria mencionar es que no pude seguir subiendo mas cuentas porque el tiempo no me da compañeros si no me da el tiempo para seguir subiendo cuentas ya la temporada pues esta por acabar y nada eso era lo que les queria mencionar pero pues en la proxima temporada con mucho gusto los ayudo y vean es que no es tan dificil compañeros la idea es que ustedes mismos lleguen heroico como pueden ver van faltaban 28 personas todavia en diamante 4 que yo llego a perder y me quitan 1000 puntos pero les menciono siempre traten de jugar al maximo con zona si maximo con zona traten de jugar super dentro de zona con hongos inhaladores botiquines lo que sea y sepan usar muy bien la hoguera si no la usen asi a los locos sino que miren bien cuando pueden usar la hoguera cuando ya en serio la necesiten usarla asi que la hoguera hay que como les explico saberla utilizar no usarla al principio asi que uno diga no ya la voy a usar no cuando tengan la vida mas o menos bajita ya la usan si porque la idea es jugar lo maximo dentro de zona vean aqui yo no voy saliendo de zona asi rapidito no vean simplemente me voy moviendo y sigo jugando dentro de zona si vean siempre vigilando vean aqui ya era para yo pues poder salir de zona y no pero vean no prefiero quedarme aqui esperar un rato para que para ver que no haya gente vean me voy moviendo con cuidadito mirando al frente si que no haya nadie en cerca por ahi que me estuviera esperando o algo bueno vean me he hecho un botiquín y que hago como siempre les menciono busquen las coberturas un arbol un arroz un carro lo que sea vean y quédense ahi un ratico y vigilen que no haya nadie esta es una tecnica una estrategia no se que les aconsejo super super bastante porque ayuda mucho ayuda mucho porque muchos nos terminan sorprendiendo y asi los terminan matando bueno aqui ya van simplemente voy buscando un borde de zona y decido quedarme aqui no super quieto y ya vean ya paso la zona y resulta que vean me encuentro un enemigo escucho pisadas y esta estrategia para matar gente asi se la recomiendo me han pasado muchas veces esto y los termino matando siempre vean yo no les dispare ahi no les dispare sino que vean me le voy acercando porque el esta confiado de que por la espalda no le va a caer nadie y lo terminamos matando siempre me ha sucedido eso que espero espero y espero y hay enemigos que empiezan a bordear y no se fijan y se van asi entonces yo me voy atras de ellos no les disparo enseguida que los veo sino que me espero hay que ser pacientes entonces tienen que calcular bien cuando les pueden disparar y cuando no vean yo no le disparare enseguida sino que me le fui acercando hasta que pum lo espaldie y nos los terminamos llevando si y bueno ya logramos entrar a un buen top como les menciono ya que ustedes ya no van a perder puntos ni nada y con una kill y en esta era la primera del dia en la cuenta de este suscriptor y logramos sumar unos buenos puntos con la primera del dia y nada vean yo aqui lo que busqueaba era simplemente seguir aguantando top y todo eso para ya seguir sumando mas puntos y todo eso compañeros bueno al final han decidido pues vean apuntar donde sea para conseguir mas daño y eso y pues nada voy a quedarme en esta casita y aguantar y bueno ya pues decidí seguir dando vueltas aqui para ver si me encontraba alguien o algo y al final nada y no había subido a la casa obviamente no iba a subir sino que al final decidí esperar para ver si me encontraba alguien aqui que iba a saltar o algo salir de la casa pero bueno no hubo nadie y aqui vean top 7 cometí el error vean me confié ustedes jamás se confían vean yo aqui cometí el error y bueno tenia 7 pares no se ninguna pero bueno nos confiamos pero terminamos subiendo unos muy buenos puntos con la primera sumamos 35 cracks yeep yeep y y